Este trabajo se realizó en principio con personal del municipio de Godecruz, de control animal, que trabajamos en conjunto con Policía Rural de Mendoza también, y llegamos a un domicilio particular en el cual se encontraban aves silvestres, protegidas y no tenían origen para poder declarar su documentación necesaria. Tal es así que el día de hoy procedimos al secuestro de más de 20 ejemplares de la fauna silvestre, no solo provincial, sino también nacional. Nos encontramos con especies en peligro de extinción como el cardenal amarillo, habían loros habladores y la particularidad de este secuestro es que también habían presentes dos ejemplares de tucanes. Cabe destacar que justamente el día de ayer nosotros desde la Secretaría de Ambiente, con la dirección de Ecoparque, se trasladaron cinco ejemplares de tucanes que fueron rehabilitados en el ecoparque de nuestra provincia para un proyecto en el cual van a ser reintroducidos a su vida silvestre. Dijeron que simplemente los habían adquirido, en principio no pudieron demostrar su origen legal y los habían comprado para la simple tenencia de los mismos. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? En principio, como no hizo falta trabajar con el apoyo de la Fuerza Pública en cuanto a una orden de allanamiento, me refiero, va a contar con una sanción administrativa. Tengamos en cuenta que las multas son elevadas, entiéndanse que hay ejemplares de la fauna silvestre que por la sola tenencia ilegal de los mismos. Estamos hablando, por ejemplo, de un cardenal amarillo que por ejemplar puede llegar a pagar 70.000 pesos de multa por ejemplar. Entendamos que un tucán hoy, si es adquirido legalmente en un criadero del país, no sale menos de 50.000 a 60.000 pesos. Así es que si tenemos en cuenta como base esos valores, una multa por su tenencia ilegal y todo lo que ese daño significa para el ecosistema donde esa especie habita, no va a ser menor de eso. En principio pueden denunciarlo a la página web de la Secretaría de Ambiente, esto es www.ambiente.mendoza.gov.ar o bien a los teléfonos, en particular el 425-2090 o en su defecto al 911 Policía Rural que trabaja con nosotros en forma permanente. ¡Suscríbete al canal!